¡Hola! Por ejemplo, al ejército de Lurch con el que jugamos la partida anterior y vamos a jugar en Rohan, Rohan, digamos Rohan centro y conseguiremos 50 puntos de mando más que nunca nos vendrán de menos Rohan, la tierra de los señores de los caballos, pronto estas tierras tendrán un nuevo amo Así que vamos a ver, sobre todo porque he elegido el ejército de Lurch, porque quiero mejorarles, creo recordar que el ejército de Saruman que tenemos hecho de la campaña anterior, o sea de las partidas anteriores Ya están medianamente formados y están medianamente bien equipados con bastantes, con bastantes, esto como se llama, con bastantes, con bastantes mejoras y tal Entonces yo creo también que el ejército de Lurch esté bien mejorado, con buenas características y que sea un ejército competente Vamos a ver, tenemos 6 de poder, con lo cual en este momento ya podríamos crear, conseguir algo más Vamos a conseguir industria, que eso nos dará muchos recursos Los rojerrim llegarán en 7 minutos, ¡me cago en su tía! Vale, veamos los objetivos Destruye todas las fuerzas del VIEC, vale Bonificación, destruir el ejército de refuerzos de Rohan, vale Bonificación, mejorar 5 hordas con armadura pesada, vale Y bonificación, poner a una horda de Ballesteros Rurux como guarnición de una torre derruida Vale Dicho y hecho esto, yo creo que lo directo y lo más importante en un primer momento va a ser encargarnos del tema de la pasta Que conseguir tener por lo menos algo de esto, de lo que vienen siendo recursos, con lo cual vamos a construir 3 hornos para empezar Y vamos a esperar, sobre todo, vamos a esperar a ver que nos vamos encontrando por aquí En principio, yo creo que lo que más nos va a facilitar el trabajo de acabar con los refuerzos de Rohan Van a ser el tema de los piqueros Pero no entiendo por qué solo tengo una de piqueros O sea, una esto, un batallón de piqueros Porque igual me lo reventarían todos al final de Amon Hen, yo creo que no, eh Yo creo que no Venga, a ver, tú estás en rango 1, te vas a ir a explorar Y que si mueres tampoco me importa mucho Y así además recuperamos un poco de puntos de mando para poder conseguir en un momento determinado nuevas Nuevas estas, nuevas unidades Vale, 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 vale Ahí viene un ejército, viene un ejército Viene un ejército, a por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos, todos a por ellos Venga, hombre, venga, que no se diga, que somos ejércitos, somos un ejército Vale, eh... ¡Uf! Vale, 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 vale Aquí veo, veo lagunas, eh En el plan este veo lagunas Porque estoy viendo que está bastante agresiva la gente por esta zona Y no me gusta, no me gusta la agresividad No me gusta que haya esta agresividad para con mis unidades y contra mí O sea, es que yo no he hecho nada Yo he estado aquí tranquilamente Creándome un pequeño, una pequeña zona Pues para vivir, para poder estar a gusto ¿Verdad? Como si nada, pim, pam, pum Y me encuentro, oye, con que de repente Sin quererlo ni hacer nada Pues se están yendo contra mí ¿Qué quieres que yo piense? O sea, ¿te parece normal? A mí no me parece ni medio normal Y encima me destruyen la serrería que teníamos aquí creada ¿Esto qué es? A ver, ¿pero por qué tenéis esta especie de... De venganza contra mí Cuando yo no os he hecho nada a vosotros directamente? Es que no entiendo, de verdad Hay cosas que en la vida me pueden Yo, vale, sí, pues sigo al ejército de Saruman Soy del ejército de Saruman, de hecho Pero vale, soy de los malos, digamos Pero no podríamos llevarnos bien en algún momento Rohan, ¿no te parece que va siendo momento de colgar las espadas? Y de poder luchar juntos y decir ¡Nos queremos! Vale, no, igual no es el momento Venga, vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Que ya no digo más que tonterías Y esto ya no puede ser A ver, ¿cuánto cuesta la serrería? 200 Es que encima van a clavar 200 Por reconstruir una serrería que ya tenía construida ¿Qué te parece? A ver, por aquí tendría que haber en algún sitio Que ahora mismo no veo Unos trabajadores, ¿no? Aquí, vale Sí, estupendo Van de camino a la serrería otra vez Vale Vale Pues a ver si conseguimos esto Estupendo Eso me da bastante No, bastante no Me da una mierda de pasta Pero algo me da Vale Y vamos a venir con nosotros aquí ¿Quién nos ataca? ¿Quién? Pues, ¿por qué no acabáis con estos? En lugar de huir Que así seguramente Seréis más productivos A ver, ahí tenemos a esos Vamos a dejarles que talen tranquilamente esa zona Y vamos a atalar nosotros Pues no sé, por aquí Devastación ¡Zosca! A tomar vientos Y encima ahora Voy a Aquí en cuanto tenga esta magia Industria y ya está Esto Le meto ahí Con lo cual Estos hornos ahora ¿Qué les pasa? Que tienen 100% de recursos En las estructuras seleccionadas Durante un breve periodo de tiempo Vale Pues ahora voy a ganar más Con esas Con esas Esto, vale Vamos a construir ahí una de estos Aquí vamos a construir Un foso de wargos O lo que viene siendo de urux Ya sabéis Aquí un arsenal Aquí Ponemos Eh... Uno, dos Fábrica de máquinas De asedio Pues... Podríamos Podríamos construir aquí una de estas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, yo creo que... Arsenal Uno, dos Tres Y aquí Un fuerte Vamos a construir aquí un fuerte Ahí está Para poder Defendernos bien Y con mi ejército pequeñito Que ya sabéis que de momento No es muy potente Pero bueno Algo Tiene su encanto Vale Con nuestro ejército pequeñito Vamos a mandar aquí A las unidades Para que Defiendan el campamento Enseguida Van a llegar Los refuerzos De Rohan Y no quiero encontrarme Que estoy solo Vale Dicho y hecho esto Rápidamente Veo que por aquí Alguien me está atacando Y no sé exactamente qué Vale Esto es esta mierda de gente No sé si será Vale Dicho y hecho esto Vamos a ver una cosilla Vale 800 Y 1000 Y 1200 Y 600 Joder Si es que Más caro Esto me sale más caro Qué caro Qué caro No me canso de decirlo Pero qué caro sale ser malvado Vale Esto es por aquí Y estos por aquí Estupendo Vale Y ahora Hecho esto Vale Veo que algunos soldaditos Están moviendo un poco Por aquí Pues buscando un poco La batalla Pues morirán rápido Vale Yo tengo bien protegidita Ya lo que viene siendo La fortaleza A ver cuánto era La máquina de asedio 1500 Es que me cago en tu puta vida Vale Yo creo que en el momento La máquina de asedio No hace falta que la construyamos Me Prefiero centrarme En las mejoras Estas que puedo Obtener para Mis soldados Que Esa palmada Ha sido un mosquito Que no he llegado a matar Me cago en tu puta vida Mosquito de mierda Vale a ver El caso es Yo tengo aquí Un ejército Bueno Bastante 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 mierdoso La verdad Y no tengo tiempo Sobre todo es el problema No tengo tiempo Para Mejorarlo En condiciones De manera Que voy a hacer una cosa Mi estrategia va a ser Meterme dentro de la fortaleza Con Mis soldados Con mi ejército ¿Para qué diréis? Para que Adiós Ya vienen Me cago en ríez Joder Pues son más de los que pensaba Yo creo que lo voy a pasar mal Vale La cosa es Me meto aquí dentro de la fortaleza Para Eh Que las Las estructuras de fuera O sea las torres Hagan cierto daño Y con ello ganar algo de tiempo Vale Eh Podemos mejorar Por ejemplo ¿Cuánto me cuesta? 850 Es que 850 por ahí Van a venir ya O sea están viniendo De hecho Ahí está Van a acabar primero con Con los Con los de esto Lo cual es normal Lógico Pero No van a tardar en venir Con lo cual Vamos a poner a Lurch Por aquí cerquita Que también tiene cierta potencia En su ataque Y Eh Nada Ahora ya todo se trata De esperar Vale 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 Hombre No llegan mucho Eh la verdad Que No llegan mucho Yo creo que Si que voy a poder Estarles frente Vamos a por ellos Al ataque Y encima ahora Si ya les doy aquí Un poco de fuerza Con esto Ya la leche Mientras tanto Otra vez Les doy potencia A los hornos Y encima Cojo lo de devastación Y reviento unos cuantos arbolitos Para conseguir más Dinero Con ese dinero ¿Qué hago? Pues Por ejemplo Estos Les metemos bien de flechas Ahí está Muy bien Joder Pues ya Ya está Ya está ¿Hemos acabado con ellos? No, no Yo diría que no Yo diría que O sea Igual ha sido una parte Del ejército Que hemos acabado con ellos Yo no creo que Eso ha sido Todos los refuerzos Mejorar Destruir el ejército De refuerzo de Rohan Pues sí Pues sí, sí, sí Hemos acabado con ellos Joder Yo estaba aquí agobiado Pensando que Me iban a reventar Y se ve que no Pues nada Los había subestimado Pensaba Los había sobrevalorado Yo pensaba que iban a ser Bastante mejores Vale Pues ahora no me queda Más que Ir ganando poco a poco Recursos Mejorar a tope A todos los que tengo Mejorar Conseguir el máximo De mejoras Como por ejemplo Este Y también Conseguir más unidades Así que Voy a hacerlo Fuera de cámara Para que tampoco sea un coñazo Y enseguida Vuelvo con vosotros Vale Pues ya Ya lo tenemos Casi Tenemos al ejército Al completo Porque no puedo Crear más unidades Acabo de crear Una última unidad De piqueros Tengo dos Arietes Porque he conseguido Al final crear esto La máquina de sedio El Ahora puedo Volver a Meterle aquí Mejora A los hornos Y por aquí En algún sitio Con árboles Hago Lo de devastación A su vez También Fuera Mientras estaba Consiguiendo recursos Y todo esto Fuera de cámara Aquí En la Torre esta He metido Una Una Esto ¿Cómo se llama? Un 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 batallón De arqueros De ballesteros Recién puestos Evidentemente Para no perder Dinero Porque si meto a uno Que está Completamente Protegido Este batallón Al final Se me va A ir a la mierda Este no lo voy a poder utilizar En la siguiente partida Y a la vez Creo que no tienen más potencia De disparo Dentro de la torre O sea que He cogido uno Normal Y lo he metido ahí Simplemente Para poder conseguir Esta bonificación De poner una orden De estero sur Como guarnición En una torre destruida O derruida Así que ahí la tenemos Ahora Dicho y hecho esto Eh Tengo a todos Los Las unidades Ya A tope Yo creo Eh Incluso podría Quizás Sí Vamos a hacer algo ¿Qué es esto? ¿Quién me dispara aquí? ¡Trabajadores! ¡A por ellos! Vale Reconnectar recursos Detener Vigilar Movimiento de ataque Ahí está Movimiento de ataque Venga Alguno tiene que morir Con que muera uno de estos Me basta Quiero que muera uno de ellos Pero la verdad es que Están bastante Ofuscados Los arqueros Rockirin Contra lo que es la Serrería en sí A ver Lurch ¿Qué haces con tu vida? O sea Está aquí disparando Y no te mueves Ni un metro hacia delante Para poderles atacar A ver Yo quiero que Mueran No sé Quiero que me maten Un trabajador Coño O sea Necesito Vale Como están por la No están por la labor Vamos a hacer una cosa Voy a mandar al trabajador mío A este por aquí A darse una vuelta Para que le maten Porque si me matan un trabajador Cada trabajador Tiene un punto O sea Fijaos Un punto de mando Ocupa ¿Verdad? Entonces con lo cual Si me matan un trabajador Pasaría a tener 305 Y por tener 305 Podría Llegar a tener Una nueva Una nueva ¿Cómo se llama? Un nuevo batallón Pues nada Oye Al final Cinco Putos Trabajadores Han acabado Con un batallón Entero De rojirins ¿Por qué? No me preguntes ¿Por qué? Vale Ahí está Ahora si me lo atacan ¿No? Vale Ya ha muerto Gracias Vas a servir A una buena causa Ahora podemos Crear Una Horda Más Que puede ser A ver Cuanto de esto Versarcker Cuatro puntos de mando Pero es que no quiero Versarcker Es que a los Versarcker No se le puede mejorar Venga Vamos a construir Versarcker 309 314 318 322 Creo ¿No? Así Nos quedamos En 322 Si Yo creo que si Que mal Hecho la cuenta Claro que si 5 por 4 20 Me daban para construir 5 No se porque Osea no se donde Osea No se Me he Venido arriba Y he empezado a hacer la cuenta Cuando tenía que hacerla En fin Eh Ya está ¿Veis? A los Versarcker No les puedo mejorar Si que puedo hacer que uno de ellos Se coja una antorcha Fijaos Ahí está ¿Para qué es la antorcha? Y yo dije Ahora para nada Porque no puedo crear minas Fijaos ¿Os acordáis la escena Del abismo de Helm En el que Destruyen la muralla Con las minas Y tal y cual? Bueno pues Eso no puedo hacerlo todavía Porque no tengo minas Pero Las tendré en algún momento Así que De momento Nos vamos con lo que tenemos Que es el ejército completo Y nos piramos De la misma A ver si conseguimos Acabar con el enemigo Vámonos hasta Un punto Más o menos Eh Tranquilito Como puede ser este Vale Estupendo Estamos Si Estamos cerca del enemigo Pero no estamos Directamente dentro de su campamento Lo cual nos va a dar Eh La oportunidad Yo creo De A ver Aquí Por aquí Quietos Por aquí Quietos Todos Por aquí Quietos Y ahora Tengo que comprobar una cosa Tengo que comprobar Si van a cerrar la puerta O no Si no van a cerrar la puerta Veis Ya cierra la puerta Estupendo Versarcker Vuelve para atrás Para esto Tengo los dos arietes Con lo cual Arietes Contra esto Directamente Rápidamente Sin pausa Sin prisa Ni pausa Ni pausa Ni prisa Con más prisa Que pausa Pero A por ello Eso es Y entonces Una vez Tengamos Eso La puerta destruida Puedo coger A todas las unidades Que creo que He acabado de abarcar A todas Así que Puedo coger Como os digo A todas las unidades Y venir por aquí Los arietes Son muy Pero que muy potentes Contra las puertas Como podéis observar Con lo cual Tengo que tener El ejército Bastante cerca Porque Al segundo golpe Ahí está A por ellos A por ellos Al attacker Y ahora Los arietes ¿Dónde están? Arietes Arietes Contra La ciudadela Directamente Muy bien Y ahora Ponemos a estos Ahí La mejor a esta Y ya yo creo que Esto está Visto para sentencia O sea No No creo que vaya A suponer Ningún Problema El destruir A estos Fijaos Mientras un arietes Destruye la ciudadela El otro puede ir destruyendo Algún tipo de unidad O sea De algún tipo de edificio Tú a esto Y tú a esto Venga Vamos allá Están construyendo otra vez La puerta Pero no les voy a dar Tiempo a ello Tengo que acabar Con la ciudadela Antes De que construyan La puerta Una vez Está destruida El ciudadela Ya no pueden Construir más Eso es así En esta partida O sea En esta campaña En la del bien En todas La ciudadela Es lo que otorga El poder Al ejército En sí Para construir Cosas nuevas En esa Ala Pero que hay aquí Ahora Que pasa aquí O sea No me digas Que voy a tener Que destruir Otra ciudadela En algún otro sitio O sea Otro campamento Que podría ser Podría ser Que hubiesen Conseguido Alguna otra Posición Para construir Un ejército Vamos a ver Hemos acabado Con ellos Pero Vale Pero seguimos Jugando Con lo cual Eso quiere decir Que Vale Yo creo que Por cojones Tienen que estar aquí Tiene que ser esta zona Ahí Exactamente Y además ¿Por qué lo intuía? Porque me están Miendo siempre Las atacas Desde aquí Con lo cual Evidentemente Tenía que estar aquí Bueno a ver Ya he construido Unas cosillas Por aquí Vale Y hecho esto Veo que No me aumentan Más El ejército Con lo cual Eso quiere decir Que Tengo la oportunidad De construir De crear más ejército Por lo menos Uno más Vamos a crear Un ballestero Para ya Dejarlo Terminadito Y así Tener una horda Más En el siguiente O sea Un batallón Más En el siguiente En la siguiente misión Que jugaremos El lunes Que viene De manera que Ahora En cuanto se construya En cuanto se craftee O en cuanto se cree O en cuanto nazca En cuanto aparezcan No se muy bien Que verbo utilizar Ahí está Puedo utilizar esto Para hacer Uno Dos Y tres Tenerlos mejorados Al máximo Al máximo Dentro de las mejoras Que se puede hacer Automáticas Y hecho esto Ahora sí que sí Podemos coger A todo el ejército Y mientras Aquellos se van mejorando Nosotros venimos aquí Y les mandamos destruir Todo lo que se encuentren Por su camino Ya sabéis Que si le damos a la A En plan Seleccionamos El batallón En cuestión Le damos a la A Cambia el cursor ¿Veis? Así es normal Simplemente ir a este sitio Si le doy a la A A la tecla Del teclado Y lo mando un punto Significa que van a ir a ese punto Pero que van a ir atacando Si se encuentran con algún enemigo Por el camino Con lo cual Es una muy buena opción De cara a Pues evitar Que nos los maten Porque si Nosotros les decimos Que vayan a un punto determinado Pero no que ataquen Por el camino Lo único que vamos a conseguir Es que si se encuentran Con alguna unidad enemiga La unidad enemiga Puede atacarles a ellos Pero ellos como son normales No van a atacar Con lo cual Lo mejor que podemos hacer Es utilizar Yo siempre utilizo la A Eso de dar al botón A Para que vayan Ya Preparados para pelear Fijaos Una vez matan al enemigo Ellos automáticamente Solos Van para adelante Sin hacer ningún tipo de De pregunta Ni nada Y ahora yo creo que ya si Está terminado ¿No? O no O igual no Porque igual han aparecido Por aquí atrás Me cago en su estampa entera Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Veis por qué siempre digo yo Que hay que ir construyendo Siempre Pequeños Pequeños Puestecillos En los que Por lo menos Tienen ocupadas Las zonas En las que se pueden construir Porque luego pasan estas cosas Porque luego de repente Piensas que es terminado A partir de al destruirlos Y no es así Porque han dado una vuelta Por todo el mapa Y nos están jodiendo vivos A ver Tengo visión de palantir Sí Pues tiene que estar por esta zona A ver Por aquí han aparecido antes El ejército Vale Aquí hay un Puestecillo Vamos a mandar a todos Por aquí Venga A ver Movimiento Tiene que estar por aquí Entonces Por esta zona Que está aquí Como todo oscuro Y además Y además están viendo Unidades de aquí arriba Por cuyos Tienen que estar por ahí Venga Aquí ¿Qué vamos a construir? Pues evidentemente Torres Torres ¿Para qué? Para que si en algún momento El enemigo decidiera Volver A reconquistar esta zona Las torres Automáticamente Pudiera repelerles Vale En esta zona Ellos han hecho Unas cuantas magias De estas De De estas de ¿Cómo se llama? No me sale la palabra ahora Joder De De crear Esto Un bosquecillo Para Que les dé propiedades Mágicas buenas A ellos Vale Creo que los Versarker Vale Creo que los Versarker No se mantienen De una partida a otra Vale Aquí están Aquí están ¿Qué quiere decir eso? Que así como Los Uruha Y los Ballesteros Y los Piqueros Sí que los voy a tener Siempre Como ejército De De esto De De Lurks Y hasta que no Me los maten No No esto No No van a No van a No van a desaparecer Por así decirlo Siempre van a poder jugar con ellos Con las Versarker No pasa eso Los Versarker Y los Arietes Siempre Van a tener que crearlos De una partida a otra Con lo cual Ese es el pequeño problema Que yo le veo al juego Y es que No se guardan todas las unidades De una partida a otra Vale Ahora sí ¿Verdad? Ahora Por fin Desde luego Joder Lo que nos ha costado Victoria Una victoria más Pues nada Vale No sé qué ha dicho Alguien ha sido aplastado En fin Espero que os haya gustado este capítulo Y si así ha sido Sus pulgares hacia arriba Y suscribiros al canal Que no estéis suscritos Nos vemos mañana en el canal Con un nuevo episodio De El Señor de los Anillos El Retorno del Rey Y pasamos mañana Con un nuevo capítulo De Hollywood Monsters Así que Hasta mañana Adiós La conquista de Rohan Debe continuar Nada se salvará La conquista de La conquista de La conquista de La conquista de El Ay MacBook La conquista de 粗 Debe